Los días 5 y 6 de abril, en el municipio de Sonzón se llevó a cabo la primera Feria de Seguridad Ciudadana. Con este evento se pretendió generar una mayor interacción con cada una de las dependencias de la Policía Nacional, al igual que brindar información de primera mano en temas de denuncias, protección a infantes y adolescentes, así como también en servicios turísticos, ecológicos y de protección del patrimonio cultural. La Feria de Seguridad, que vinimos desarrollando el día jueves y viernes, consistía especialmente en un acercamiento hacia la comunidad, en asesorar a la comunidad, de orientar a la comunidad, especialmente realizar actividades también lúdicas con los niños, asimismo hacer campañas de prevención, campañas en el medio ambiente con los animales, con distintas especialidades de nuestra institución. Esta Feria se extendió a las instituciones educativas urbanas, en las cuales se desarrollaron diferentes actividades, a cargo de la Policía de Infancia y Adolescencia y la Comisaría de Familia. Se realizó una polirumba, en donde hubo una presencia de niños bastante favorable, de igual forma se realizó un cine al barrio, que efectivamente salió muy buena la actividad. Les quisimos demostrar a la comunidad en especial, tanto el día jueves como el día de hoy, que la comunidad puede contar con nosotros, y ese equipo, ese trabajo mancomunado con la comunidad y la Policía Nacional, podemos hacer de que este municipio pueda surgir, pueda ser un municipio tranquilo y que haya seguridad. El día viernes se contó con un puesto de información para quienes desean prestar su servicio militar como bachilleres auxiliares, así como para los interesados en ingresar a la carrera como patrulleros o al curso de oficiales.